en esta parte del taller ya leyeron en el chat de que no vamos a usar Mentimeter en esta sala sino que queremos motivarlos a que usen el chat y que abran su micrófono ahora como lo hizo Santiago cuando quieran aportar algo lo único que les voy a pedir es que para que aprovechemos bien el tiempo las intervenciones sean cortitas, sean como de un minuto para que tengamos oportunidad de hacer harto intercambio y pasar hartos datos, que habitualmente eso es lo que ocurre en esta sesión ¿Qué vamos a ver acá? Primero les queremos dar un par de noticias sobre la gestión del carbono municipal por SCAM hay un programa nuevo SCAM del cual les queremos contar que puede que les parezca interesante les vamos a mostrar una diapo con formas de financiamiento para que la guarden ahí de apunte la tengan a mano y luego vamos a hablar de acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático acá vamos a ir pasando por temas y en cada uno de los temas les vamos a pedir que nos cuenten si tienen algún proyecto implementado en su comuna sobre por ejemplo energía, residuos etcétera, gestión de la biodiversidad y así Habitualmente no nos queda tiempo para mostrarles las iniciativas de ciudades por el cambio climático que existen y las ciudades se pueden inscribir en iniciativas para compartir información con otras ciudades etcétera pero les queremos mandar esta presentación completa a su correo electrónico para hacer eso, al final de esta salita de trabajo vamos a tener una encuesta tienen que contestar la encuesta, llegar hasta el final y poner su correo electrónico ponerle enviar, absolutamente importante para que nos llegue su correo electrónico y nosotros les podamos mandar de vuelta esta presentación con la información completa partamos al tiro entonces con gestión del carbón en comunas de Chile y el SCAM, bueno ya seguramente lo conocen es un sistema integral voluntario de certificación ambiental municipal que es operado por el Ministerio del Medio Ambiente y la idea que tiene es generar un modelo de gestión ambiental dentro de la municipalidad tiene participación ciudadana a través de los comités ambientales comunales o CACS y ya 16 de 30 comunas de la región forman parte del SCAM esto es el 53% de las comunas de la región y ya les vamos a mostrar una alternativa para las comunas que tal vez no se han incorporado al SCAM todavía el SCAM tiene 5 niveles de certificación que son más difíciles, que son continuos también y en los cuales la municipalidad va haciendo distintas cosas en el primer nivel tenemos certificación básica se llama certificación básica y está por ejemplo por si les interesa ahí preguntarles, buscar datos de cómo es el nivel de certificación básica en intermedia tenemos que YON certificación avanzada y excelencia es el tercer nivel el cuarto nivel es la certificación de excelencia sobresaliente y el quinto nivel es el nivel de gobernanza ambiental climática comunal queremos motivar a que todas las comunas pasen a este nivel de gobernanza ambiental climática porque es aquí donde ustedes van a estar realmente gestionando el cambio climático a nivel territorial con un programa de acciones bien concretas este nivel de gobernanza ambiental climática tiene tres etapas la primera es el apresto, la segunda es la implementación y la tercera es la consolidación ¿Estás presentando? ¿Estás haciendo alguna presentación? ¿Por qué no se ve la presentación? Gracias Carola, te pasaste ¿Ahora sí la están viendo? Sí Ya, gracias Carola Bueno, entonces les contaba que el SCAM tiene estos cinco niveles de certificación donde el primero se llama certificación básica y el más avanzado es el nivel de gobernanza ambiental climática comunal este nivel de gobernanza ambiental climática comunal tiene una cosa bien particular que es que requiere la constitución de una mesa de trabajo donde hay instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educativas que trabajan juntas para colaborar y definir una vocación ambiental comunal esta vocación ambiental comunal es como un foco de trabajo que la comuna se pone y no necesariamente tiene que ser una, pueden ser dos también en el caso de Coquimbo, por ejemplo ellos tienen dos vocaciones ambientales pero el SCAM es bastante exigente requiere hacer hartas cosas y es fácil como caerse del sistema o sea, quedarse atrasado en las acreditaciones y empezar de cero todo el mundo incluso hay municipalidades que ya sea porque están muy aisladas o porque tienen baja dotación simplemente no pueden, no les alcanza el tiempo para incorporarse al nivel básico del SCAM para ello se creó este sistema inicial de acreditación ambiental municipal o SIAM que actualmente está en etapa de fase piloto el SIAM tiene el objetivo de fortalecer la gestión ambiental instalando una gestión ambiental institucional sistematizada, estandarizada, participativa y gradual y en concordancia con la realidad comunal, por supuesto es una excelente forma de empezar para las comunas que son más pequeñas el SIAM tiene dos niveles la preacreditación y la acreditación y dos ventajas la primera es que viene asociada pueden obtener un subsidio máximo de un millón de pesos cada municipio para ya empezar a hacer algunas cosas y la otra que me parece mucho más relevante es que hay manos extras, hay manos extras desde el Ministerio del Medio Ambiente que están preparados y dispuestos y listos para ayudar a estas comunas de forma más cercana para que puedan pasar por los niveles de preacreditación y acreditación de forma exitosa con respecto a las formas de financiamiento simplemente una lista, siempre hay fondos propios, ¿verdad? o tal vez nunca hay fondos propios pero el gobierno regional sí tiene fondos que se pueden utilizar para acciones de carboneutralidad el propio SCAM tiene fondos para acciones en esta área y en la medida que ustedes tienen un nivel más alto también tienen más prioridad para obtener esos fondos a nivel municipal tenemos también el fondo para el reciclaje recuerden que los ministerios tienen financiamiento específico sectorial dependiendo del proyecto que ustedes quieran implementar se puede incorporar a las juntas de vecinos a los colegios y otras instituciones sin fines de lucro en los fondos de protección ambiental y vimos una excelente participación de una fundación en Pucón por ejemplo la fundación Sustenta Pucón que ayuda mucho con proyectos de carboneutralidad y gestión del carbono hay fondos internacionales como el de Euroclima que financia esta actividad y siempre hay otros fondos incluyendo asociaciones público-privadas tenemos un ejemplo me parece que era en la Araucanía y Belén tú te acuerdas los que hacían los proyectos de reforestación con los fondos de compensación de emisiones de las empresas locales y los otros son los de me parece que era la Municipalidad Independencia de la región metropolitana que instalaron un tremendo sistema de paneles solares arriba del techo de un colegio con fondos privados vendiendo participación del sistema solar que es súper innovador lo que sí cuando vayan a postular nos dieron este tip desde el Ministerio recuerden ligar el proyecto de ustedes a algún compromiso de la contribución determinada a nivel nacional y eso les va a ayudar a conseguir el financiamiento ahora sí pasemos a la parte más interactiva que es reducir y adaptarse al cambio climático en ciudades veamos cuáles son buenas estrategias para hacerlo y en energía me gustaría invitarlos a que ya vayan pensando en proyectos de energía de sus comunas yo les voy a dar algunos por mientras ustedes piensan tenemos generar un diagnóstico y plan energético implementar en la comuna eso es bueno para darle continuidad a los proyectos y justificarlos también recambio del alumbrado público por sistemas de eficiencia energética o de energización con paneles solares y esto sabemos que tiene retorno rápido sobre inversión y promover la instalación de tecnologías de eficiencia energética en hogares ahí para que yo los vea yo voy rellenando por mientras entonces en el botón de reacciones pueden levantar la mano y ahí yo les voy dando la palabra si quieren fondos para esto algunos subsidios son el Casa Solar el subsidio directo para viviendas sociales existentes del Ministerio de Energía y los concursos ponle energía a tu empresa y ponle energía a tu pyme que permiten financiar paneles solares el Casa Solar está disponible en este caso para Puerto Montt ¿tienen ejemplos de actividades de energía que hayan ejecutado dentro de las comunas? no creo que por el momento si gustan abren su micrófono ahí está ahí está Carola, por favor sí, hola aprovecho de saludar a los a los integrantes del grupo no solamente quería hacer una aclaración tal vez ahí menciona un subsidio directo para viviendas sociales existentes que habla de Triple PF me da la impresión de que ese es el programa que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para Acondicionamiento Térmico de Viviendas no es del Ministerio de Energía gracias, gracias Carola sí, es posible que se nos haya confundido el logo sí, como habla de eficiencia energética en hogares ese es un programa que tiene MIMBU para el Acondicionamiento Térmico de Viviendas con el objetivo de disminuir las emisiones de material particulado y el carbono negro perfecto gracias Carola gracias por la corrección lo veremos lo vamos a revisar después de esta presentación bueno fabuloso Carola, ¿conoces de algún proyecto de este subsidio que se haya ejecutado en la región? o sea, el programa de acondicionamiento térmico es un programa regular del MIMBU y acá en la región bueno, tenemos experiencias cercanas en la comuna de Osorno por la aplicación del plan de descontaminación atmosférica en los Osorno entonces todos los planes de descontaminación tienen focalización de este programa en las comunas que están declaradas como zona saturada ya, excelente entonces es un instrumento bastante habitual Carola, tal vez podrías comentar cómo se hace la postulación a esto ¿se hace a nivel central o se hace a nivel de usuario? se hace a nivel comunal en comités de vivienda me parece que no hay nadie del MIMBU en la reunión pero se hace a través de comités de vivienda o también pueden ser postulaciones individuales pero se hacen a través de una entidad patrocinante que hace el proyecto con el plano y la cuantificación de los costos y eso Fabuloso Gracias Carola nos encanta que en este taller habitualmente hay datos que se pasan de un lado a otro y me gusta darles la palabra porque también generan relaciones entre ustedes la idea es que generemos redes dentro de la región continuamos entonces con el tema de vivienda y ciudad bueno, ya lo estábamos comentando hay que buscar incentivos para mejorar la aislación térmica en viviendas buena parte de este 19% de consumo de leña que nos causa la huella de carbono perdón del 19% de la huella de carbono que es causado por el consumo de leña tiene que ver mucho con la aislación térmica en viviendas si tuviéramos mejor aislación tal vez necesitaríamos usar menos leña otra cosa que se puede hacer a nivel urbanístico para reducir la huella de carbono territorial es aumentar el número de áreas verdes y el arbolado público y privado dentro de la comuna promover las fachadas, techos y o azoteas verdes que también aportan con la aislación térmica y por supuesto incentivar el buen uso de leña y su venta normal así como el aumento de centros de acopio y secado de leña algunos subsidios del gobierno para esto son el recambio a tu calor y el programa de recambio de calefactores que están asociados con este tema ¿tienen proyectos a nivel de ciudad en alguna de estas áreas? tal vez de aumento de arbolado público hay veces que se realiza con especies nativas ¿verdad? o superficies verdes o algún otro que no esté mencionado acá bien dime bueno aquí es donde estábamos conversando de la lámina anterior de la aislación térmica del acondicionamiento térmico el programa triple PF así es y lo otro también que quería aprovechar de comentar bueno yo trabajo en la serie del medio ambiente y tenemos el plan de descontaminación atmosférica de ozona vigente desde el año 2016 por un periodo inicial de 10 años y ahora nos encontramos elaborando un plan de descontaminación que va a abarcar desde las comunas de San Pablo hasta Puerto Montt son 8 comunas que se suman a esta zona saturada entonces en los planes de descontaminación que son por la fuente residencial principalmente se focalizan por un lado los subsidios de acondicionamiento térmico que hablábamos de la lámina anterior y también el programa de recambio de calefactores que al ampliar la cobertura o la zona saturada vamos a poder hacer programas de recambio no solo en los hornos sino que en las otras 8 comunas de la zona saturada y ahí tiene tiene ya participación en la elaboración del plan de las 8 comunas de la zona saturada Carola y eso funciona a nivel de comuna o a nivel como más urbano metropolitano digamos a nivel urbano básicamente las medidas asociadas a vivienda se focalizan en el sector urbano que es donde se concentra el problema de las emisiones claro en el sector rural se disipan entonces no es tan no es tan necesario claro excelente pasemos al siguiente tema entonces que es residuos y en los residuos para la gestión del cambio climático siempre hay que enfocarse en los residuos orgánicos en los residuos de la comida básicamente porque son estos los residuos que generan gases de efecto invernadero como por ejemplo el metano y que nos causan más problemas el plástico el papel no generan tanta huella de carbono pero los residuos orgánicos sí para eso algunas ideas son generar un sistema de recolección diferenciada de residuos orgánicos y a partir de esa recolección diferenciada programas de compostaje de residuos orgánicos porque eso reduce la cantidad de gases de efecto invernadero que estos residuos están generando asimismo sirve la erradicación progresiva basurales clandestinos porque los basurales clandestinos ahí también se degradan los residuos de forma descontrolada y nos generan bastante metano además que son foco de vectores infecciones etcétera y otra actividad que hemos visto en las comunas de las otras regiones del país son las capacitaciones talleres o charlas que fomenten la prevención en la generación de residuos orgánicos y aquí bueno si gustan hablar pueden también levantar la mano y les doy la palabra quisiera tocar el caso de Chiloé estuvimos trabajando con Chiloé a principios de año y nos comentaban cuando bueno se les colapsó el vertedero que la gente empezó a hacer bastante compostaje en sus casas entonces empezaron a autogestionar sus residuos y a preocuparse bastante de cómo compraban las cosas porque sabían que el camión no iba a pasar entonces buscaron métodos para tener menos menos de otros residuos además de los orgánicos como por ejemplo packaging y otras cosas que se van a la basura los negocios empezaron a ofrecer alternativas de reciclaje o reutilización de envases e incluso ofrecer la alternativa de compostar los residuos de los vecinos así que esas son son es una experiencia que conocemos de la región les gustaría agregar otra en gestión de residuos han tenido problemas últimamente por el tema de residuos orgánicos espacio de vertedero esto es esto puede ser entre el 50 y el 80 por ciento de los residuos dependiendo de la región y el lugar del país pueden ser residuos orgánicos entonces un volumen importante parece que no hay experiencias de la audiencia bueno les dejamos estas ideas que ya han sido implementadas en otros lugares del país también con buenos resultados y con buena participación de los vecinos eso es interesante de estos programas de compostaje que hemos visto que la gente es muy comprometida con el programa de compostaje en el tema de biodiversidad bueno la biodiversidad y el cambio climático van de la mano el cambio climático tiene efectos sobre todos los aspectos de la vida pero uno de los que es más importante es la biodiversidad porque una vez que perdemos una especie no la recuperamos más esto no es como cortar un árbol y plantar un árbol igual al lado esto es como que si desaparece el zorro chilote no va a haber más zorro chilote no hay cómo recuperarlo no hay cómo traerlo de vuelta no hay cómo guardarlo tampoco no hay semillas de zorro chilote entonces la biodiversidad de nuestros espacios es súper importante y aquí hay algunas acciones de mitigación del riesgo y de adaptación que sirven también para cuidar de la biodiversidad la primera es la identificación y caracterización de basurales ubicados en puntos críticos como por ejemplo al lado de un canal de un estero de una ladera de un río porque ahí es donde tengo más riesgo de que la basura se me vaya al mar o sea se me vaya al agua y así llegue al mar y que me afecte también la biodiversidad acuática además de la terrestre otra alternativa es generar un catastro de humedales o quebradas priorizando los que tienen mayor relevancia para la comuna y crear un plan de conservación porque estos son espacios que normalmente son bien particulares las quebradas y los humedales y la tercera es desarrollar un plan de conservación para especies seleccionadas por la comuna y esto es como imagínense que es como tener una mascota de la comuna entonces voy a poner de ejemplo al zorro que está en pantalla como protejamos al zorro chilote y para lograrlo en verdad para lograr proteger a ese animalito yo tengo que proteger no solo al animalito sino que el ambiente donde vive entonces teniendo como foco una sola especie yo logro proteger ecosistemas completos con la ayuda de los vecinos con la ayuda del CAC si es que existe en la comuna de las fundaciones que sean parte del territorio puedo enfocar todas las fuerzas en un solo objetivo pero tener una serie de efectos positivos colaterales por la protección de esa especie única por eso que un plan de conservación para especies seleccionadas por la comuna es interesante alguna de sus comunas ha generado planes de conservación o tal vez gestión de basurales por ejemplo que nos quisieran comentar alguna experiencia positiva también puede ser una negativa o sea lo hicimos y no resultó y contarnos por qué para compartir la experiencia parece que no y bueno a continuación quiero nos quedan pocos minutos del taller queremos mandarles toda la presentación con acciones potenciales para la mitigación y adaptación al cambio climático y para eso necesitamos sus correos necesitamos su información de contacto y también queremos saber cuáles son sus preferencias en esta encuesta que les vamos a dar el tiempo que nos queda del trabajo en grupo para responder queremos saber cuáles son sus preferencias cuál les vamos a mostrar una lista de proyectos de de carbón neutralidad que son buenos para ciudades y que ustedes nos cuenten cuáles son cuáles son los proyectos que ustedes piensan que funcionarían mejor dentro de la comuna donde ustedes están o trabajan al final de la encuesta van a encontrar un espacio para dejar su correo electrónico y recuerden apretar enviar para que nos llegue la información y les rebotemos esta presentación estos datos también los vamos a usar para presentar el reporte de los talleres así que es su oportunidad para influir también en la toma de decisiones cuando salga el informe de los talleres ahí Belén les mandó a través del chat el link a la encuesta pueden pinchar ahí les va a salir más fácil y le voy a pedir a Cristel que nos acompañe entonces con un poco de música vamos a tener unos 6 minutos entonces para responder la encuesta a Cristel